¿Maltas tu huevo? Cuando tu te quedes FK Oh, pero tu me dicho, avísame cuando te... Te estoy diciendo, espérate ¿Qué te entiendes? ¿Screen contra Subwise, gente? Voy por mi lata, voy por mi lata Llego, ¿no? No lo sé Te adelantan No sé, si puede usarlo bien el Charger Porque no tiene punta, recuerda Por acá corta, creo, Aruki Si, corta por acá Si, corta por acá Creo que atacan bien bien Acá está, está acá, está acá ¿Qué cosa? Hay dos cajas, acá hay otra Tu control, es muy bueno Tiene el primer control Si Ah, supuesta que lo lleven Ya, ya, están los dos juntos Están los dos juntos Ya, esta lo tiras normal Esta si llega, este sigue Si, la otra no sé Tu control, tu control Tengo que meterme Por acá, por acá Por acá, por acá Ah, tú coges atrás Voy a entrar por atrás Voy a entrar por atrás No vayas por tu caja No te enfoques mucho No te enfoques mucho en tu caja No te enfoques mucho en tu caja No te enfoques mucho en tu caja ¡Déjale a este weón mi! ¡Déjale a este weón! No le eché a este weón Mucho te enfocas en tus cajas, Saruki Mira, te estoy diciendo a lo anteriormente que también te dije Es mejor que los hagas rotar hacia tus cajas, no tú No, es que ellos no van a rotar, se van a quedar ahí pechando Es que si se quedan ahí, se topan contigo y le meten gol, tú los envías a esas cajas Porque si tú vas por tu caja, en lo que vas por tu caja te pushean y te rotan Te rodean, o sea, es mucho peor Esto grise, voy a buscar a barracar ¿Loki? Ya voy a hacer igual que tuve Recarga ¿Qué...? ¿Qué? ¡Gracias! 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 Oye, ese hueon es Nick, tenía para escasearte, no sé cómo el chenqueque Yo no soy que eres igual, ¿no? A ver si puede agarrar igual, mierda El Lino lo agarró con odio, me voy a agarrar con chatumar Es que cuando rompe una adicción... Habla, habla... Tengo, tengo, tengo... ¿Lo ves? Ahora es Peter, ahora es Peter... Manta ma... Manta ma que sale Char... Sale junto Ryo y Char... Podemos limar todas las cosas... No fue con odio, no lo sabio... Es por acá... Yo no me sé mucho... Ah, ya... Tenemos que bajar alto 40%, es suficiente... Tenemos dos hits, tenemos dos hits... El sexto nada... Ah bueno, sí, bueno... Habla en... HowHunter, HowHunter Oh, bueno... No, en el tank, weón... Así es un in-camp nomás... Yo también te dije que... Si te guardaba Char... No... Mira el... Si sabes usar la Char... Pues... Es normal... Es un lugar abierto, weón... Pero por lo que te digo... Si sabes usarlo... Quédatelo... Pero... Ninguno de ellos rotó... Como para decir que yo pueda entrar y agarrarlo... ¿Entiendes? Mira, si tú vas por abajo... Dios sientos, tíos... Este coche... Tiene más posibilidad de dar caja, weón... Si... La verdad es que sí... La verdad es que sí... Dejame el hacha, Chris... ¿Hay alguien en el hacha, man? Siii... Ahí está el mele... Me da ganas el de hacer directo... ¿Va qué mentirme? No vas a matar nada... Oye, no me rete... Que ahorita no quita el ready... Dale, weón... Dale... El bokeh te pica... ¿No vas a matar nada? No más... Ah... Ya... Quita el ready... Dale, weón... Vamos... El moco de Charger... El reiki también no mataba nada... En directo no me diré... Charger y yo aquí... ¿No lo busques? Tiene Boomer... Puede que entre con eso... No, no, no... Está acá... Está acá... Peer push... Oh... Está regalado ahí... Pero ya... Presiona... Estamos limpiando... Pero estoy solo... Estoy solo yo con combo... Estoy limpiando también... Ya... Ya... Un K... 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 Está muerto... Un K... 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 ¡Quiero que entréis todos ahora! ¡Aprended de nosotros! Oye, qué asco el Char, Grubon, eh. Dejó entre el poder matado, qué asco. ¿Ese no es... Don? ¿Quién de ellos es Don? Hecarita Dresa. No creo, a Don se le nota cuando... A Don se le nota porque ya sabe, pero la chatea. No lo he visto raro, la verdad. No creo que sea Brans. A ver, Nick también... Está más malo de lo que, pues... A Viral, porque le enterran a todos, ¿sabes? No sé qué pasa. Más malo de lo normal. Sí, el que... El punter, ¿no? Yo me stuqueé en el mismo lugar tres veces. Dice el salto de estuqueado ahí. 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 ¿Pero tú viste o no? Ahí silenciada, silenciada. Estaba estuqueado, Noruki. Trae el salto, weón. Sí, weón. No sé por qué te falló. O te arañaste. Yo también pensé que... No, no, no. Solo di un salto arriba. Le erró. Otro salto arriba. Le volvió a errar. Un salto ahí en Minus. Le erró. Y el cuarto le dije... Ya sabes lo que dije, pero... Igual te voy a agarrar, escucha tu madre. Dale rey, dale rey rápido, weón. Estaba cargando, agachado, weón. Dale rey y... Dale rey y... Dale rey y Linus. Ah, madre. Quiero ir al baño, weón. No dejen... Lo vas. Hace rato. Estás hablando, weón. ¿Por qué no vas? No. Ah, tiene F hit. Espera, espera, espera. Go, 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 go. Go, go, go. Tío, estoy adentro. ¿Estás volviendo? Me quedé sin balas. Está bien, tú, en cabo. ¿Huelta? No, es el can. 32. Eh, vamos a vaquearlo, pero no se vengan para acá, porque todos esos barros se mueven. Por acá, como no recuerdo yo. ¿A veras no vamos a pelear, pero no? ¿No va a ser bien? Sí, sí, sí. La alcantarilla, na. Ech No, no lo maten, no lo maten Por qué la matas? Como sea quieren MVP No, no sé weón, no sé A ver, a ver Entra por atrás, ¿no? ¿Sí? La short tiene que ser aquí, la short tiene que ser aquí, ya está Tienen bien un poco comas, tienen bien un poco Rack, rack ¿Qué es eso? Bien, le pueden dar los a pushar Por acá también se puede pushar Me estoy empujando yo por acá Ese carro se mueve acá ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Charger, ¿qué más? Charger, Hunter Bomber Hunter Bomber, ¿no? Hunter Bomber, ya Tienes un poco más No busques al hunter, por favor, yo lo busqueteo El hunter quiere hacer early, eh Ustedes no se fijan en el hunter, este bosh, confíen Confíen en que... Si Ya me fui, me fui, me fui No, 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 no No lo vi, no lo vi el hunter Cuando tú me dijiste, no lo vi Baja, 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 baja No tengo wallhack, bien No, el hunter entró caminando del fondo, ¿está? Es que no lo vi, no lo vi, estaba por el arbusto No, mala es mía, está mala, le da para matar a la detalle No hay una pila Tengo un poco de balas Adelante, balas Poco de balas Poco de balas Hay un buen Mocker ¡Densos! 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 Podemos subir, ¿ah? Si 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 Dale, Mocker, dale, Mocker, está arriba A la derecha Ven, adelante, adelante No tengo una mala Toca, toca, toca Toca, 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 toca Me llevo esa Toca, 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 toca Sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube, sube Me caí Sorg Me caí No me acuerdo para vender Vamos, vamos, vamos Dale, dale No, mire, se me pasó Si fue eso, wey Ya, vamos, corremos Vamos por acá Acá había una mina Atentos ¿Esparamos de ganarnos o qué? Pasemos a esta parte rápido No hay hit No hay hit, no hay hit No hay hit de nada No tiene Peter tampoco ¿Pero avanza? ¡Mate el boom! ¡Mate el boom! No hay nada ¿Cómo están así, wey? Es que me dice avanza de una y yo confío en su cara Está cagadazo Si tío no te ha agarrado nada, wey Era que avanza, se quedaron a esperar Claro Yo vi que se... No, yo creo que era avanza Ya llegamos, métanse, métanse Eh, ahí para adelante hay un rebukio Jueganse, no se queden Muchos se quedan No, había hit de puta madre Hay hit, están corriendo como están No, no Van a llegar a un lateral, obviamente Claro Los tres se quedaron ahí, wey Mejor a mi solo Esto es una mierda bien gorda Yo maté al Jockey prácticamente Y luego de eso te ayudé con el Charger, wey No, al Charger lo maté solo Le metí dos shots y no No, no, si te llega a agarrar, wey Arriba salió Mmm, bueno Dios mío, ¿sabes algo? Damos un momento Damos nada Miran que puede traer su carro, ah Mmm ¿Su carro? ¿De dónde? A ver Luz para mis ojos Voy el carro, voy el carro ¿Ese es el puente? ¿De qué va? A ver ¿Este? Ah, el acá abajo todavía Son dos, ¿no? Voy a jalar acá ya Pero hay que esperar que salgan todos, pero si no tengo un focus aún no hace nada No No, igual el Charger puede hacer, puede hacer ahora Porque si jalas a uno Y sumamos yo en un like te la quito De, 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 de este tronco puedo jalar El Charger puede, el Charger puede entrar acá Ya, normal No me muero nada, dice No me muero nada, dice No me muero nada, dice Y vi que todos se quedaron parados Y fueran Y entró atrás, pero todo entró atrás Parece que es todo El hit entró atrás y se quedaba atrás Sí, sí había, sí había Y no sé por qué seguían corriendo Es que el hit se quedó atrás Tú me lo has dicho El hit estaba atrás Se quedaba atrás Hacieron daño, hicieron harto daño De nosotros Mmm, te quedaron Te quedaron ¿Jalo acá? Mira que hay un buen espum ¿De donde creas que puedes jalar? De acá, cae un buen espum Tengo andando a Psycho Voy a recoger mi comida del pasado, mano A ver, Lindo, entra de acá Mira, entra de acá Ya sé que tengo que entrar de ahí Y no sabes por dónde subir Imbécil, por acá Por acá Por eso, pues Idiota, estoy yendo por ahí Te estabas yendo para el lado contrario ¿Qué mierda? Si estoy yendo por acá Recién Recién No, huevón La tengo que vivir Ya, Lindo Pregunta a la Ruki si quieres, está viendo Ya, Lindo Estás fumado, huevón Tírate, 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 tírate Tírate nomás Mariconazo, huevón Pásale eso En el próximo capítulo la se va a la misma No, quiero subir Subí 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 Estoy baiteando yo Que puedo jalar Cuando quieras, cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras Cuando quieras No, huevón No, huevón No, huevón No, huevón Esa rato te dije cuando quieras Adiós No, 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 espera, espera. Ay, ¿dónde era? Ah, por aquí. Solo voy a creer que mates a Charger, ¿eh? O... Voy a ver, espera, yo te aviso. Si no he entrado de una, he entrado de una, no. No, espera, voy a entrar de una, Cravo. Que no tengo control. Voy a entrar de una, voy a entrar de una. Voy a entrar por la de atrás. Guarden, guarden, guarden. No, espera, espera, espera. Sí, sí, sí. Aguante, aguante. Vayan, vayan, vayan. Vayan, 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 vayan. No tengo, no tengo, no tengo. Vayan, vayan, vayan. Solo queda él. Pero tienes hace rato. Vayan, 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 vayan. No llegaba. Abajo, 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 abajo. No, pero Diego, si llegabas. Entra algo ninja, pues. No, no tengo, no tengo. Vámosle, vámosle, vayan, vayan, dos. A ver, Rapelinos. Pero me estaban disparando a los 4 un buen rato ¿Los 4 te estaban disparando? Si te es que llevo uno Yo estaba uno nomás ¿Por qué me estaban disparando? Los 4 no fallo balas Aprende a apuntar bien, a mí que te derrarte nada mal Pasaste en medio de todo Yo entro ultimo Yo entro ultimo Yo entro de arriba Uno me mata ultimo Voy a vomitar de acá ¿De donde puedo? Si de puente Hacia arriba Me avisa Me avisa Tengo que de sangre Tengo que de sangre No No Vamos a subir en este skin Vamos a subir porque están tan desagrando Vamos a subir Me agarran por ahí Yo cae contra el smoker Apeee ¿Para que agarras al mismo? Tengo que agarrar al de abajo Casi se cae Tienen con menos buenos pero no hay mucha diferencia No pueden fallar eso Se dan a los locos El hunter El hunter Si entraba el linox El jogging con los mucos se trollearon No, es mi tank No 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 Entra alguien Entra y hagas tu Cuando quieras Mira de acá Mira, mira Mira, mira No peo Ala, no salto aún Ah, me voy Tenemos armas aquí Que avancen un poco Ya Vamos ya, vamos Avisa, que tengo, tengo, tengo Vaya, peo Si es que vean el Lely, él estaba disparando a esa rata Voy a encargar Vamos a congir más, ¿no? Si Cuidado, aquí Cargando Tengo que ir más ¿La hacemos en el save, más o menos? Acá, nada más, para meter otra Hay el arma Hay el arma también Espera, espera Ya, podemos seguir ahí Vamos 3, 2, 1 Tengo que regalarme Te fuiste por sneak, güey No entiendes por qué te vas por la shot No, entiendes Yo vi que vi en el aire Yo vi que estaba por la derecha Y se fue por la izquierda ¿Sabes? Es como si Tengo que grabar el gris Ok, es que Es mejor grabar no lo que te quedaba Se me grababa de macera, ¿no? ¿Quién torneaba o qué? ¿Cómo? Si, claro ¿Quién es el carita triste, güey? Extraordinario Ah, con razón, güey, un tremendo cheater, güey Se lo que van a dar risa con lo que dicen ellos Y... Juegan con gente que ya saben, que usan cosas Se ha comprobado ya La risa Esto huele a rata muerta caducada ¿Qué? ¿Qué saldrá a la risa? Sí, venga ¿Qué fue? ¿Rackearon? No, dijeron que... Tiene un torneo, creo Ah B ¿Peso? Ah, le acepto a Justin, entonces Me espero encontrar a Justin Y... gente...